La Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación en Córdoba de Macor saldrá a las calles este jueves 19 de septiembre en respaldo a las propuestas de reformas que impulsa el presidente Gustavo Petro, entre ellas la pensional, salud y laboral. Con esta reforma se pretende mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sectores más vulnerables y que incluyen la recuperación de derechos, el fortalecimiento de la estabilidad laboral y el reconocimiento de la economía del ciudadano, entre otras medidas fundamentales para la justicia social, indicaron desde la asociación a través de un comunicado de prensa. Desde Ademacor indicaron que aunado a la lucha por la implementación de las reformas, también alzarán la voz para que se dé el cumplimiento pactado con los entes territoriales certificados para el pago del retén social, pago de horas extras, asignación de etnoeducadores, zona de difícil acceso, dotación y el respeto a los derechos humanos. Para el caso de Montería, la concentración la realizarán desde las 8 de la mañana en el Parque Los Laureles, ubicado en las inmediaciones del Centro Comercial Alamedas, desde allí marcharán por las principales calles de la capital ganadera hasta llegar al Parque Laureano Gómez en pleno centro de la ciudad. Los docentes y comunidad educativa de otros municipios que no arribarán a Montería realizarán la manifestación en el sitio que establezca la Junta Directiva de Ademacor en cada jurisdicción.